El gobierno lo hacemos mejor y inició la construcción del anillo vial circunvalar occidente que beneficiará a varias comunas de la capital del Cesar. Bueno, esto es un proyecto, como lo mencionábamos ahora, un proyecto revolucionario, el proyecto vial más histórico que se puede estar haciendo en la ciudad de Valledupar. Son 10.4 kilómetros, un ancho de 35 metros, dos calzadas cada uno de 7 metros, con un separador y una ciclorruta que también cuenta con esos 10.4 kilómetros, y algo muy importante, ciclorruta arbolizada que va en el marco del concepto de ciudad sostenible. Es un proyecto coincidido en el Plan de Desarrollo Departamental, lo hacemos mejor por el gobernador Luis Alberto Monsalvo, que nos va a permitir ser más competitivos, nos va a conectar el sur de Valledupar con el sur de La Guajira, nos va a permitir reducir costos, reducir tiempos y al mismo tiempo, donde entra una vía, vamos a tener la posibilidad, aprovechando esta zona de expansión urbana, vamos a tener la posibilidad de tener soluciones de vivienda, de mejorar los aspectos relacionados con seguridad, transporte, porque inmediatamente se inaugure, vamos a tener la oportunidad de contar con rutas del sistema integrado de transporte, y al mismo tiempo, bueno, va a beneficiar a más de 100 barrios, dos comunas, un proyecto histórico para la ciudad de Valledupar. ¿Cuándo va a estar disponible para la gente? Bueno, es un proyecto de 104 mil millones de pesos, los tiempos contractuales son 18 meses, pero por supuesto, el acuerdo con el contratista fueron dos, reducir esos términos al máximo, ampliando los frentes de trabajo, y al mismo tiempo, garantizando que la mano de obra sea completamente local, que permita dinamizar la economía. ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Baloto te lleva a Alemania, para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario. Participar es muy fácil, compra dos tiquetes de Baloto Revancha, físicos o digitales. Registra el serial de los tiquetes en baloto.com y espera el sorteo el 27 de septiembre. Jugar sin control causa adicción. El juego es entretenimiento, juega con moderación, revida la venta a menores de edad, autoriza con juegos. Y vívelo en grande.